So Dios espera que su pueblo le sirva, la obediencia es el motor para comenzar a servirle en el lugar perfecto y en los propósitos perfectos de Dios para tu vida. Yo soy pastor de ustedes simplemente porque obedecí, yo no soy pastor porque me la sé todo y yo no sé nada, ni porque nada de eso. Simplemente porque obedecí y de momento sin darme cuenta me encontré en el camino del pastoreado, alabado sea Dios. En el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 13, vamos ahí a la Biblia. Porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados. Porque vosotros hermanos, esto es una palabra para los cristianos, esto es una palabra para todo ser humano. No, no, dice el apóstol, le está hablando a una iglesia en Galatas y le está llamando mis hermanos. O sea, los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero somos hermanos. Esto no es una palabra para todo el mundo, esto es una palabra para los hijos del Dios vidos redimidos por la sangre del Cordero de Dios. El apóstol dice, mis hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y mira, coma, si no, servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué significa servir a Dios? ¿Cuál es el contexto bíblico de servir a Dios? Cuando hablamos de servir, ¿qué quiere decir eso pastor? Trabajarlo, ¿qué quiere decir eso pastor? El contexto bíblico de servir a Dios, lo que Dios pide es atender las necesidades de alguien. Atender, ministrar las necesidades de alguien, cumplir con un deber, cumplir con un deber, suplir la necesidad de alguien, hacer un favor a alguien. Servir es tener una participación activa en la visión de Dios, en la voluntad de Dios, en los propósitos de Dios para con tu vida. Nuestro hogar y en nuestra iglesia es donde comienza el servicio a Dios, en nuestro hogar y en nuestra iglesia y en nuestro centro de trabajo, ahí comienza el servicio a Dios. Para Dios el servir es que encontré a alguien que está disponible para mí, encontré a alguien que está dispuesto a suplir lo que yo necesito para que mi voluntad sea establecida en una vida, en un territorio. Encontré a alguien en quien puedo confiar un sueño, encontré a alguien que le va a dar vida a mi sueño. Para Dios es que tú eres su representante y todo lo que él quiere hacer, pues él va a decir, ah pues yo tengo un representante ahí, déjame hablar con esa persona, déjame usar esa persona, déjame empoderar a esa persona. Espíritu Santo ponle el don este, Espíritu Santo ponle aquel otro don, ponle aquel otro don, entonces Dios capacita al que está disponible. Dios no capacita al que estudia, al que estudia, al que estudia, al que estudia para tener un cerebro y para tener 40 títulos y no hace nada. No hace nada, como dicen en, no sé en qué país dicen así, no hace nada, no hace nada. No, 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 Dios usa a los que están dispuestos, no necesariamente a los inteligentes, no necesariamente a los lindos, hay muchos que son lindos, hay muchos que son inteligentes. Pero eso no es porque Dios los usa, Dios los usa porque ellos estaban dispuestos a dejarse usar para Dios. Ellos estaban dispuestos a decir, eme aquí Señor, lo que tú digas, dime lo que es, que yo lo hago. Dios usa a los que están dispuestos, de nada sirve un llamado, si la persona que tiene el llamado, tiene un corazón duro, cerrado y no dispuesto a hacer lo que su Señor le pida que haga. Cuando Dios encuentra a alguien, cuando Dios encuentra a alguien que tiene disponibilidad, Dios usará a esas personas. El mundo no entiende esto, la religión no entiende esto, los religiosos, el otro día estuvo en una reunión, alabado sea Dios, hay que tener 40 títulos, 40 títulos, 40 sombreros, 40 batilongos y no hacen nada. Lo único que hacen en España es un museo de las historias de Egipto allá, ahí donde ustedes pertenecen. ¿Cuántos se salvaron? No se salvó nadie. ¿Cuántos matrimonios? No, nada, no, nada. No, no sirven para nada. Dios no está buscando en la pretensión del hombre, ni en los títulos del hombre. Si tú en esta noche tomas la palabra y te humillas a los pies del Señor y dices, mira Señor, yo nada tengo, nada soy, pero eme aquí, úseme a mí. Eso es todo lo que Dios necesita para abrir los cielos y para que descienda con gloria. Gracias por ver el video.